...en el botín de la sociedad mexicana de física, donde hago preguntas y si las pueden contestar, qué bueno, y si no, después doy la respuesta. Entonces, porque creo que solamente preguntando toda zona 1, porque lo que entra por aquí, sale por acá y no queda la permanencia. Entonces lo que hice fue juntar por temas los diferentes temas que he tratado en esa sección. Este volumen tiene lo que son las preguntas teóricas e interpretación de datos. El segundo son puramente experimentos de mecánica y el tercero tiene electricidad óptica y todos los demás. Cada uno anda por los 120 páginas, 130 páginas. Pero decidí que a los editorios no les gusta que uno regale sus libros, por motivos obvios. Y tiene muy mala distribución. La UNAM me lo publicaba, pero se quedaba con los derechos patrimoniales. Y eso incluye que yo no puedo publicar el libro ni regalar la UNAM, la que tiene toda la palabra sobre ella. Lo cual se me hace completamente violatorio de las leyes más. Entonces no dejé que hicieran eso y lo que hice fue registrar el libro a mi nombre. Entonces ya con el derecho de autor registrado, entonces tengo PDFs que puedo regalar libremente. Entonces echen un vistazo y si quieren el PDF de los tres, me mandan un código electrónico y yo les devuelvo los PDFs de los tres volúmenes. Pero esto es para que le echen un vistazo así por lo pronto. Ahora, está clara la aprendizaje inicial, ¿verdad? O sea, me encontré unas personas que son tan buenas para tocar las copas, que en cuanto le ponen el dedo encima, la copa ya está sonando. Yo me dejaba incapaz de hacer semejante cosa. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar, la copa ya está en el laboratorio. Ahí está mi código electrónico. A ese código me manda la petición. Y a vuelta de código les devuelvo yo los tres PDFs. Gratis, así sin ninguna. Nada más que no me gusta regalar cosas que no se aprecien, entonces por eso quiero que me los pidan. Si les interesa, si no, ni para qué. Bueno, entonces vamos a... Enseñanza debe ser un proceso de integración a la sociedad moderna. Usamos el español como una manera de comunicarnos. Las matemáticas, porque sin matemáticas no sabemos hacer nada. Las ciencias sociales para ubicarnos dentro de la ciudad en que estamos. Las ciencias naturales para la comprensión del mundo moderno. Y la educación física, pues para mantenernos en buenas condiciones. Que no demos pena cuando caminemos. Ahora, la computadora la usamos para buscar información y el computador de palabras. Guardio lo que es, ustedes lo manejan perfectamente, no tengo que decirles nada. Lo que ya no es tan conocido es que las bases de datos nos sirven para graficar, pero sobre todo para solución de ecuaciones. O sea, fácilmente podemos integrar y diferenciar. Que es el paso preliminar para saber programar. Por cierto, ¿quién sabe programar? Bueno, me temo que no lo voy a poder enseñar nada. Porque lo que yo voy a ver es justamente los primeros pasos para poder programar. Lo primero es resolver la ecuación. Y programar lo que hace es meter condicionales para que la computadora sepa cuando ya acabó de resolver la ecuación que uno quería. Y entonces se pasa a las siguientes condiciones iniciales. Lo cual es aprender a poner los condicionales. Ahora, como instrumentos voy a usar estroboscopios y osciloscopios. Y programas que están en internet son Tracker y Audacity. Tracker es una manera de hacer medidas con video. No nos falta el ecuación, o sea, foto por foto, poniendo la imagen de un proyectil y sacar la trayectoria, sacar todas las coordenadas X y Y y el tiempo. Y Audacity es un procesador de sonidos. Que me gusta más que los sonidos para poder detectar remotes. Hay una versión de Audacity que mide hasta una millonésima de segundo. O sea, puedo detectar en qué instante se mandó. Y recientemente estuve trabajando con campos magnéticos y me encontré que mi iPhone tiene una cosa que se llama Tesla Meter. De hecho, hay como 10 versiones de Tesla Meter, pero dos de ellas incluyen tres sensores de Hall. Y entonces si yo aplico el Tesla Meter, entonces me sale esa pantalla, tres pantallitas. Insisten en sacar a los muchachos, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero esto no me lo había hecho el Tesla Meter. Ok, ya está. Entonces el Tesla Meter tiene X, Y y Z, las tres componentes del campo magnético en este punto. La componente X es la que entra por este punto, la Y es la que entra por acá y la Z es la que entra por acá. Y la suma de las tres, la raíz cuadrada de toda la magnitud, me la da acá arriba, como total. Pero entonces me mide con presión de microteslas hasta 2.500, una cosa así. O sea, si yo pongo de manera que el eje X me esté en ceros y acerco por este lado mi imán, entonces solamente detecta el imán, porque el del campo terrestre ya lo anulé. Y entonces puedo medir el campo terrestre con función de la distancia, excepto que no sé exactamente dónde está el medidor adentro. Entonces me va a faltar como un centímetro, una cosa así. Entonces a las distancias le voy a tener que poner a la hora de hacer la gráfica, X más R, y la X la voy cambiando. ¿Hasta qué qué? Hasta que me quede una entrada cúbica perfectito. Es el único experimento que me ha dado que realmente la teoría y el experimento coinciden. La precisión es tal que el tamaño del punto es mayor que la incertidumbre. Y esto es bien padre, y esta cosa es gratis. Bueno, pero esto no es parte de la computadora. Entonces pasemos a más adelante. Entonces, ¿qué experimentos podemos hacer? Pues el más sencillo es medir el momento tripular de un imán. ¿Eso qué significa? Medir cómo cambia el campo con la distancia. Que en este caso sería mu M entre 2 pi R al cubo. Entonces es muy sencillito. Las líneas de fuerza de un imán en la Tierra me gustan mucho porque eso no se lo esperan. Generalmente los muchachos esperan que si pongan un imán aquí en una mesa, su campo magnético va a ser nada más grandote si lo realizan con una brújula. Pero no. Aún los imanes más potentes, a 10 centímetros, ya gana el campo magnético terrestre. Entonces lo que tienen que darse es la cuenta que es la suma. Entonces los que tienen cucharadón de experimentos, ahí los pesco, pero los redonditos. Si nomás me pintan el campo del hipólogo, ya. Y se pueden hacer experimentales y calculadas. Vídeos con el telescopio, con un tracker, la Universidad Unida, y el rebote de pelota, tiempo de vuelo. Esas son las cosas que voy a ver. Entonces a la gente le gusta saber que lo que está aprendiendo sirve para algo. Entonces una primera pregunta que me dice es, todos tenemos tarjetas de crédito, las cuales sabemos que se graban con campos magnéticos. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia puedo acercar un imán a mi tarjeta sin que se me va a dar? Bueno, esa pregunta no encontré la respuesta así de una manera sencilla, pero razonando, que supuestamente es mi negocio, decidí que el campo magnético terrestre no le hace nada a las tarjetas. ¿Por qué no las podríamos usar? Entonces, si puedo medir a qué distancia el campo magnético terrestre se hace igual al campo magnético terrestre, es una distancia segura para mantener mi tarjeta. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo medir el campo magnético de un imán comparado con el campo magnético terrestre? ¿Cómo de qué su campo es una entrada cúbica? La opción del dipolo puntual es la más sencilla de la ecuacióncita, es muy simple, pero esa ecuación presupone que el imán es un punto. Entonces esa ecuación no puede ser cierta a distancias del orden del tamaño del imán. O sea, debe de caer como una entrada cúbica, pero a cierta distancia se debe hacer constante, porque el campo de un imán básicamente es constante en toda su área, porque están todos los dipolos paralelos. Entonces el saber hasta dónde va el campo del imán es importante. Entonces aquí está de manera más sencilla de cómo decidir si el campo de un imán es mayor o menor que el campo magnético terrestre. Simplemente pongo una brújula y con eso decreto a dónde está el norte. Y entonces pongo mi imán de manera que su campo esté en el eje X. Y en ese caso cuando yo acerque mi brújula al imán, pues la tangente me va a dar la relación del campo del imán entre el campo terrestre, la tangente del ángulo. Entonces cuando sea 45 grados, la magnitud es igual. Y ya me di la distancia que yo quería saber, a qué distancia el imán se hace igual al campo magnético terrestre. Por ejemplo, esta ecuación de aquí abajo la voy a usar, pero para calcularla por completo. Para este caso de aquí arriba, el coseno de teta sería cero, y entonces me quedaría 2 entre 4 pi y el coseno de teta vale cero. Ustedes están moviendo el órgano del eje X. Y se acabó. Pero para calcular cuánto necesito necesito esa ecuación completa. Entonces ahí está el dispositivo. ¿Cómo lo pongo? Ahí está mi imán moviendo al eje de las X. Inicialmente mi brújula estaba orientada al norte-sur, entonces pongo la regla a 90 grados y me voy acercando. A la distancia en la cual ya se hace 45 grados en XKB. Y de hecho puedo medir cómo cambia la magnitud del campo midiendo diferentes distancias y ángulos. Y de hecho lo hice con mi brújulita y lo hice con el glófetro de la facultad de 20 mil pesos. Tiene más bien el glófetro que la brújula. Excepto que la brújula no mide bien si el ángulo anda cerca de los 90. O sea, ya de 88 para arriba ya no mide bien. Y de 1 o 2 grados para abajo tampoco mide bien. Tiene un intervalo dinámico de 2 a 88 grados. Ahí está la ecuacióncita teórica medida con la B está en Gauss. Con el Gauss nuestros son los cuadritos y con la brújula son los triangulitos. La brújula es muy grande y entonces no me puedo acercar demasiado. Puedo acercar más la punta del Gauss, esa es delgadita, y entonces se puede medir mejor. Pues esto se va a preguntar en cualquier momento. Ahora, lo que más me gusta es que me fui al caer mecánico, me conseguí una mesa de madera, papel de estraza para empacar, y entonces puse ahí en el centro, este es un imán, y este es un imán. Excepto que aquí repele al campo avéntico terrestre y aquí lo atrae. Entonces si yo empiezo por aquí y pongo aquí mi brújula, puedo ir viendo a dónde apunta la brújula y sacar esta línea de fuerza siempre y cuando camine media brújula. Si la curvatura es mucha, camino un cuarto de brújula o hasta uno o dos milímetros, para poder exponer las curras. Entonces aquí se ve muy claramente como la repulsión de las líneas de fuerza me hace una burbujita que no llega a los 30 centímetros de aquí para acá. Y por eso afirmo que el campo magnético terrestre domina inmediatamente. Entonces no puedo entrar a esta región viniendo de aquí afuera. Aquí tengo que empezar de aquí y atrazar las líneas de fuerza internamente, dibujando con la brújula. Ayer lo hizo un estudiante y en 40 minutos hizo todo el dibujo. Ahora, el de acá es relativamente más sencillo porque si el imán atrae las líneas de fuerza terrestre, las chupa por aquí arriba y las escupe por acá. Entonces solamente en esta región de aquí, estas líneas de fuerza están en contra del campo magnético terrestre. Entonces por aquí, ahora sí, cambiando esta cosa, me equivoqué. Entonces aquí hay un cero y aquí hay un cero del campo. Si paso por el cero, el método de la brújula no me sirve porque la brújula ya no apunta a ningún lado. Bueno, va a apuntar a cualquier lado, la fuerza tiene que apuntar a algún lado, aunque esté en campo cero. Pero eso ya es un problema de ser experimental. Entonces volviendo a mi ecuacióncita, si quiero hacer la gráfica del campo magnético terrestre y el campo magnético del imán, tengo que graficar entonces esta ecuación, pero están coordenadas R y teta. Entonces aquí es muy simple calcular R y teta, pero el campo magnético terrestre y coordenadas R y teta es una gata, porque para cada punto tenía que descomponer mi campo constante, ese componente es R y teta. Entonces me conviene más trabajar el campo magnético directamente coordenadas X y Y para que el campo magnético terrestre simplemente sea una constante que agrego en el componente y que sea en el componente Y según sea el caso que me interesa. Entonces mi problema es cómo cambio estas cosas a X y Y. Bueno, pues entonces simplemente es cuestión de trabajar B1 y B2, o sea el campo B, teta, B, R y B, teta, los dos tienen componentes X y Y y entonces hay que hacer una descomposición para sumar las componentes correspondientes. Es un poquito de álgebra, pero la expresión final es muy sencilla. El campo BX es simplemente K cuadrada, K, que es la constante que multiplica todo, por 2X cuadrada menos Y cuadrada en teta de la quinta y B es K por 3X y Y porque estos dos se suman. Entonces conociendo las jornadas X y Y conociendo la K, sé automáticamente cuánto vale BX y cuánto vale BY. Entonces mi único problema es si ya sé cuánto vale BX y BY, ¿cómo muevo a lo largo de una línea de fuerza? ¿Cómo seguro eso? Mi primer intento fue un fracaso porque quise escoger una delta X o una delta Y chiquitas para que caminaran. Pero eso se quiebra si mi campo magnético se hace o paralelo o perpendicular. Lo que necesito es una delta S constante. O sea que lo que camine yo adoro la línea de fuerza constante con una delta X y la delta Y correspondientes. Ya con ese truco es muy sencillo de resolver. A ver, ¿no es una belleza de campo teórico? O sea, aquí lo que hice fue darle a la computadora este valor, no, le di este valor de acá, este valor de acá, este valor de acá, este valor de acá, este valor de acá y me fue trazando las líneas. Pero me trazo una línea a la vez. Entonces tengo que guardar la línea, hacer una gráfica guardada y guardar mis cuatro archivos para las cuatro líneas. Y entonces obtengo estas cuatro líneas que no muestran que estoy repeliendo. Y para trazar las líneas de acá lo que hago es empezar aquí como a un centímetro del imán y solito pasa para acá. Pero si el programa pasa por aquí y lo dejo que pase por cero, pues va a pasar por cero porque está trabajando con la aproximación de dipolo puntual. pero esos campos que trabaja ya aquí en cero están completamente chuecos. Entonces sale por este lado pero sale completamente disperso. Entonces yo tengo la obligación de pararlo a la misma distancia de la cual empecé. Entonces hago una línea acá, otra línea un poquito más arriba, otra línea más arriba y entonces voy teniendo... Noto que estas líneas internas están en el sentido inverso a las líneas de aquí afuera porque está oponiendo el campo magnético. Este es el cálculo al revés. Cuando le doy la vuelta al imán 180 grados, en ese caso las líneas de fuerza me las atrae todas y las esclupe por acá. Entonces para que yo pueda ver estas líneas de fuerza de acá tengo que empezar de este lado ligeramente fuera del centro y entonces me trae esta línea y la otra equivalente me la trae por acá. ¿Ok? Pero no, si yo otra vez aquí adentro esta línea de fuerza se opone a la dirección de líneas de fuerza del campo externo. O sea, de muy cerquita de todas maneras gana el campo del imán. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de esperarse? Ahora, a 90 grados este fue el campo que hizo ayer el muchacho ayer en mi clase de electricidad. Quiso poner el imán a 90 grados y en ese caso a 90 grados pues estas líneas de fuerza aquí las chupa para acá las chupa por el lado opuesto y aquí sale unas cuantas líneas opuestas pero solamente muy cerquita. Pero entonces para el estudiante creo que es hasta tentador el saber si las líneas que dibujo corresponden con el campo magnético calculado. Entonces esta es una práctica de tres sesiones. En la primera sesión miden cómo cambia el campo con la distancia para sacar el unido en toda la cúbica y sacar el momento bipolar. En la segunda sesión hacen el dibujito y en la tercera sesión ven que si ya no les truenan y tienen capacidad de resolver hacer un dibujito que no tiene mayor problema. Ahora, ya si tienen problema pues entonces ya tendrán que darles el programa o enseñarles a... enseñarles a... Entonces aquí está la primera opción de la computadora es calcular líneas de fuerza. Y el truco de las líneas de fuerza está esencialmente en decir tengo B y quiero calcular un delta S en la misma dirección. Entonces cuando yo pongo que B X entre B o BY entre B sea igual a delta X entre delta S o delta Y entre delta B eso me garantiza que tenga el mismo ángulo para los dos. Escojo un delta S chiquito y prácticamente ya acabé. El problema del delta S calculado de esta manera es que uno tiene que calcular que la convergencia es buena. Es decir, tengo que calcular campos delta S más chiquitos hasta que dos campos consecutivos con diferencia de al menos de dos las curvas se enzivan una con la otra. Si ya se enzivan ese núcleo que sigue siendo el delta S más chiquito no voy a perder tiempo de computadora. Pero en todo cálculo numérico tengo que tener una manera de comprobar que el cálculo 2 es correcto y lo más sencillo es cambiar el intervalo de integración que está aún usando. Cohete de aire. Bueno, veamos qué es un cohete de aire. Todos estos videos están en la base por cierto. Estamos haciendo un cohete de aire con una botella desechando el negócio entonces todo depende de ese de qué es el número de un acertado de la distribución de los otros un lanzamiento y entonces puede una solución de los otros de los otros salen disparados. Están los datos más a 15 grados de un centímetro de manera que ustedes bajen el video con tracker pueden reproducir lo que estoy haciendo. Con tracker el tránsito de arriba que me salió de la cámara y la fricción se comporta como si bajara la gravedad pero no es cierto. Está mal hecho eso su interpretación aunque la fricción es la misma. hay una pequeña discrepancia de este lado y de este lado el cohete sube así y cae horizontal el corriente de la fricción cambia por completo el área efectiva se hace diferente entonces ajustando con la fricción sabe cosas entonces ya se compone aquí ya está mi cámara no creo que esto es de 220 cuadros por segundo esta todavía no es la de mil tengo una de mil ahí creí que me iba a caer encima el cohete me equivoqué parece que estoy con la boca abierta pero su efecto de la cámara lenta ahí me agacho como si me fuera a pegar ahí cayó a un monco estadito esta es la aceleración nada más a partir de aquí ya es tiro parabólico entonces ahí saco la aceleración los señores los puntos la aceleración es una buena aproximación es una buena aproximación es un medio de aceleración este es del otro lado esto puede ser el otro lado pero no es cualquier tramo cortito va a ser recto el otro lado es más baja en este caso nada más pude medir la salida y la caída porque estaba yo viendo con mucha precisión la salida a mí se me gusta más si ya es ahí sí me cayó estaba en la cámara estaba muerto de risa pero le puse alitos para que ya bajara y subiera vertical está calculado por cierto tengo 248 videos de los cuales 144 está en la página del sitio de física y 104 está en la página del universal sección ciencia por si estos todos los videos se pueden bajar para poder verificar que lo que estoy diciendo es realmente cierto ahora ¿cómo voy a calcular la ecuación? pues es relativamente sencilla la presión por el área menos el peso menos la fricción debe ser igual a la masa por la aceleración mientras sale del tubo esta es mientras sale del tubo saliendo del tubo desaparece presión por el área entonces nomás nos quedan esos dos términos el signo de la fricción se cambia en la bajada ¿verdad? tiene uno que cambiarla manualmente dando su cuenta cuando llegó el máximo cambiarle el segundo y entonces el cojulito es sencillito ¿no? delta B es G menos KB entre M por delta T ya cuando estoy fuera del cuete y delta Y es la B promedio entre delta T la B promedio ¿por qué? porque al inicio tiene más velocidad que al final 2B1 más B2 sobre 2 me da una media y entonces me da una convergencia un poquito más rápida pero esto salió en 3 patadas el cojulito no tiene mayor problema aunque sí tuve que bajar como hasta 30.000 renglones para tener una buena convergencia eso ya depende del delta T que le ponga yo en el cálculo ¿está claro el cuete de aire? de tiempo vamos bien ¿han visto esos tubos corrugados que le da uno de vuelta y suena? bueno es un tubo de estos el tono se hace más agudo al aumentar la velocidad de giro el cambio de tono no es gradual en esas saltos el sonido se produce adentro o afuera del tubo es una pregunta que se produce afuera es muy simple de demostrar si le tapo con la mano el tubo ya no suena a la hora de girar entonces desapareció el movimiento y cuando está girando lo que está pasando es que las moléculas de aire que están en la punta del tubo están girando pero para que salga ahí había una falta una fuerza entrípeta que no existe y al no existir salen disparadas pero al jalar esas jalan a todas de hecho entonces actúa como una bomba de vacío el tubito girando inicialmente yo creí que la velocidad de flujo del aire dentro del tubo multiplicado por el número de convocaciones me debía dar la frecuencia no es tan sencillo lo que pasa es que ese flujo es turbulento y entonces se va descogiendo el flujo turbulento todas las frecuencias asociadas y entonces queda de hecho nada más se ven los modos tercero y quinto me parece esto está en el American 1 office ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me doy eso? Acá está. 19. Ah, no, estaba bien. No, pero aquí se ve la respuesta. Ah, sí. Porque aparece dos ahí. Sí, ok. La actual es la que está dando a mirar. Sí, sí. Por eso, esta ventaja tiene que aquí veo la que sigue después. Eso ayuda mucho a divagar menos. Entonces, la pregunta para las copas es ¿Podemos hacer un instrumento? ¿Cómo cambiamos el tono de una copa? ¿La vamos a frotar o la vamos a golpear? Golpear con un palito de madera, cualquiera puede. Frotarla. Toma su tiempo para lograr que la manita copa suene. ¿Podemos medir las frecuencias? ¿Y cuáles son las frecuencias de las notas musicales? Entonces, ahí es donde entra el programa Audacity, que es el que me mide todas estas cosas. Pero lo primero que quiero saber es las frecuencias de las notas musicales. Entonces, aquí tengo do, re, mi, fa, sol, así. Y estoy en una cierta secuencia. Pero el siguiente do es el doble. Este de acá. Y este es el doble de este de acá. Todas las notas son las que quedan así, las diferentes escalas. Entonces, todo lo que necesito saber es hacer una escala, ya sea en esta, o en esta, o en esta, dependiendo de dónde está el modo natural de frecuencia, ni una copa. O sea, una copa le pego y no la suena. Y le bajo la frecuencia. Bueno, echándole agua, le puedo cambiar la frecuencia. Lo que tengo que contestar es qué hace el agua con la copa. Si actuara como sujetando al vidrio, entonces la bandita se haría cada vez más angosta de vidrio y entonces la frecuencia debería de subir. Pero si actúa con una fuerza de fricción que baja la frecuencia de la copa, entonces va a bajar la frecuencia. Según se vea la copa. Entonces, todo lo que tengo que hacer es un experimento en el cual pues haga justamente eso. lo cual dio por origen a otro video, por supuesto. Eso lo encuentro con las copas musicales que están en... Una copa flotada con el dedo vencido con el dedo lo puedo hacer sonar. Es posible que con copas se pueda tocar en la casa. En este momento lo puede ser un tonaje para lo cual se hace cada pieza de la serie de agua. Primero, va a llegar a la venta en la manecuada para la secundación. Aparece diversidad con la computadora y la pata de salida y la pata de abajo pues estamos con los clientes. Esa es la pantalla de Audacity. La de arriba. Le está brevando con el dedo. Son ondas inofredales, son frecuencias muy duras. Las copas no tienen problema de... Y sirve como celoscopio, ¿verdad? Tomamos la resolución de una millonésima de segundo para cada uno, incluyendo el choque. Entonces ahí se ve el pico de la frecuencia fundamental. Ahora depende del análisis de las frecuencias. Bajó ligeramente por el efecto del agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer 20 copas diferentes y sacarle la cura correspondiente. Gracias por ver el video. Y cualquiera puede tocar una barra, así es el instrumento. Y del golpe. Entonces tiene un decaimiento exponencial de un movimiento aportiguado. Y decaimiento. Y decaimiento. Y decaimiento. Y decaimiento. Y decaimiento. Copas iguales cambian hasta en 100 Hz. Copas supuestamente iguales. La F es la que cambia. Pero para cualquiera de ellas la curva funciona es la misma. Y la frecuencia es la misma ya sea por golpe o por flotamiento. Un momento. Un momento. Un momento. F caninado. Música. Perón sabiendo las notas y pegando las de codos, no me salió ninguna cancha de conocimiento. mi hijo fue el que sí es músico se reconoce, ¿verdad? pero mi hijo se me falta, ¿sabes? se recuerda el señal de música es que yo tocaba la flauta y la física como hobby pero después cambió ahora la física es su profesión y la música es su hobby no se les antoja hacer un instrumento así en su casa se tarda como una semana pero creo que vale la pena porque es pena manejar los dos y a calcular las cosas como son otro experimento que me gusta mucho es simplemente dejar caer una pelota de esas melodulas en un piso duro y que rebote entonces grabo como 20 rebotes grabo la intensidad del sonido con Audacity la intensidad del sonido siempre empieza por uno chiquito y después ya se hace intensa, fuerte y lo que sigue grabando Audacity es que las pelotitas que son relativamente riquidas vibran y a la hora de vibrar me da un montón de frecuencias que ya no les hago caso y me quedo simplemente en qué instante empezó el sonido y con una versión de Audacity en ese instante yo puedo medir con una precisión de un millón de segundos una millonésima de segundos mi cámara de video de mil cuadros por segundo no sirve para eso tenía que traer una cámara de un millón de cuadros por segundo que cuesta una millonada a mí me alcanza únicamente para hasta mil cuadros por segundo las de un millón de y ahí están los tiempos el délgate entre cada rebote no se ve bien como va bajando bastante uniformemente no siempre baja así de uniforme se tiene que fijar en que si la pelota rebota rebota sobre una superficie plana o rebota sobre una cosita que tuviera un granito de polvo si tiene un granito de polvo fuera del centro de masa lo hace girar y a la hora de girar cambia el impulso vertical porque la energía total es la misma entonces para mantener la función de la energía si tengo la velocidad de la relación y la dotación pues baja automáticamente la velocidad de la relación y eso corresponde a esos pequeños salcitos que de repente ven que la curva se sale se nota que soy físico experimental si es experimental tienes que fijarte en los detalles para entender qué maldito está pasando bueno aquí estamos volviendo a la pantalla inicial todavía nos quedan en principio como 20 minutos tengo preparada una cosa que no he podido sacar pero es más bien el interés social o sea llevo como dos meses peleándome con los del nuevo aeropuerto el nuevo aeropuerto de Ciudad de México finalmente conseguí lo que llaman el resumen ejecutivo que lo publicaron en 2014 y entonces finalmente ya entendí lo que había pasado ahí en el resumen ejecutivo dicen ahí como por no dejar que la alineación de las pistas debe ser de norte a sur porque los vientos principales son de norte a sur y a veces del norte a noreste noroeste o norte a noreste y dicen esto lo medimos con AUGUS que es una fuente de datos de Estados Unidos que tiene que ver con no sé si lo tengo aquí ese déjenme ver no es que hice un video inclusive pero a lo mejor se lo platico así sin más me conseguí finalmente la liga para entrar a AUGUS y me dieron los datos que tienen para Ciudad de México si tienen datos de Ciudad de México pero no en Trescojo como dice los del grupo aeroportuario que están diseñando el edificio y los datos me los dieron junto con la latitud y la longitud de donde está la fuente sensora del viento me pedí los datos de enero de 2018 y los de agosto de 2017 porque agosto suele ser el mes con mayores vientos y entonces descubrí que para empezar además me dieron los vientos y pedí magnitud y dirección del viento entonces por cada mes me dieron como novecientos treinta y tantos datos porque no están tomados además a horas continuas sino a veces es un dato por hora pero a veces ponen hasta tres datos por hora o sea separados diez, veinte minutos en lugar de la hora completa pero esos sí son los datos que tiene AUUS que es la fuente de Estados Unidos que tienen para todas las estaciones meteorológicas entonces descubrí que ellos dan los datos agrupados para empezar en zonas de diez grados o sea tenemos desde diez grados hasta trescientos sesenta grados entonces debe ser que el valor central más menos cinco grados a cada lado para agrupar y en cambio los del nuevo aeropuerto dicen dos grados de orientación para poder afirmar eso tenía que tener datos al menos con un grado de el número de datos a manejar pero nunca presentaron los datos nomás afirman que dos grados al norte ese es el viento predominante en Ciudad de México y por lo tanto esa debe ser la orientación de las pistas pero curiosamente esa orientación la pista del aeropuerto está a cincuenta grados y está a cinco kilómetros de distancia del nuevo aeropuerto el punto va cercano entonces el viento tiene unas curvas espantosas así una vuelta cosa que no hace el viento entonces ya bajé los datos de todo 2017 de todo 2017 de la rama de las estaciones las tres estaciones más cercanas a esa región prácticamente el viento es anda entre cinco a siete metros por segundo y para que un avión no pueda aterrizar hace falta una velocidad transversal de treinta y siete kilómetros por hora ya tienen problemas para aterrizar treinta y kilómetros por hora son diez metros sobre segundo entonces eso quiere decir que el aeropuerto de Ciudad de México jamás ha parado por vientos transversales he visto que el aeropuerto ha parado pero por lluvia por inundación o por manifestaciones pero por viento jamás ha parado me tomé la molestia de buscar en el internet el teléfono de la torre de control entonces ya finalmente me comunicaron después de tres me mandaron a tres o cuatro lugares me comunicaron con la torre de control y les pregunté oye alguna vez el aeropuerto ha parado por viento transversal dijeron no después tengo los datos de los vientos en la ciudad de 2006 a diferentes horas está el flujo del viento y está marcado las ondas de los vientos en las ondas que ocupa el aeropuerto los vientos así ya predominan de varias horas andan de dos tres metros por segundo así le ponen la sedema en los datos entonces descubrí para mi vergüenza que estos tipos pusieron ese viento para inutilizar las pistas del nuevo aeropuerto y también del viejo aeropuerto y las pistas de Santa Lucía de la de Santa Lucía lo hicieron en 72 pero lo hicieron casi paralelo al nuevo al aeropuerto viejo para no estobrar los atravesajes si esta es la pista el avión para aterrizar necesita una pista de bajada esa pista de bajada lleva como 5 kilómetros entonces si hay dos pistas juntas a 300 metros como tiene el aeropuerto esas dos pistas no se pueden usar simultáneamente por reglas del control de los aviones entonces esas dos pistas es un desperdicio de pista en la segunda no incrementa el número de vuelos por hora el aeropuerto está saturado con 51 vuelos por hora en las dos pistas se calcula que si esas dos pistas estuvieran separadas kilómetro y medio entonces tendrían 100 vuelos por hora si la pista del aeropuerto no se hubiera construido 350 metros de separación una de la otra tendríamos aeropuerto todavía por 5 10 años más estamos en 50 vuelos por operaciones por hora pero actualmente los que habían usado el avión de repente a mí me ha tocado colas estar allí media hora con el avión parado haciendo cola para poder despegar de la saturación de la saturación que está en el aeropuerto y si realmente el programa les interesara ya hubieran sacado a los vuelos oficiales que son como el 15% el 15% de vuelos oficiales ya los hubiera mandado a Santa Lucía tranquilamente el presidente de la república es el jefe de las fuerzas armadas y tiene derecho a usar su aeropuerto pero por supuesto que eso no es lo que quieren ¿está claro el dilema en que me encuentro? o sea me entierro sobre los vientos para echar a perder dos aeropuertos y entonces tener que construir un aeropuerto que implique construir 100 mil millones de pesos más que es la inversión que está en los dos aeropuertos actuales y todavía le guardan una pista a Santa Lucía porque el nuevo aeropuerto les quita a los militares su aeropuerto ya no pueden usarlo para despegar porque se cruzaría con las entradas y subidas del aeropuerto de la ciudad y para burla todavía mayor quieren construir seis pistas adivinen cuánto están separadas las pistas son seis pistas en grupitos de dos ¿cuál creen que sea la separación entre la pista uno y dos? son 400 metros lo mismo que casi lo único que el aeropuerto actual y cada maldita pista cuesta ocho mil millones de pesos cada pista nada más entonces en estos momentos para mí lo que procede ok ya están invirtiendo en el edificio que se construye el edificio pero únicamente el mínimo indispensable para tener una pista y si ya tienen el 30% de una pista construida pues me olvido de esos 30% me es más barato gastar ocho mil millones de pesos en una pista paralela al aeropuerto actual nada más con la función de que esté separada más de 1500 metros lateralmente de la pista que está usando para que los aviones al atravesar por instrumento o atravesar ya sea por instrumento o por vuelo visual esté separado lo suficiente para que las pistas funcionen como simultáneas bueno tengo como un mes tratando de comunicarme ya sea con Jiménez Espriu con ya me comuniqué con el señor doctor de la universidad que finalmente me contestó y me dijo que lo pasó a la comisión que se encarga de eso siendo que yo le estoy dando todos los argumentos necesarios para hacerle ver que es un fraude es decir que el viento está hasta cero grados y los levantos son muy claros todo lo que entra alrededor toda la historia marca que los vientos son así y además en toda esa región de la Ciudad de México los vientos son del mínimo magnitud entonces no importa en qué orientación esté si el viento siempre es inferior a 10 metros sobre segundo el avión de todas maneras aterriza sin problemas y de hecho a la orientación original de los 930 datos que tengo sobre los vientos la frecuencia dentro de 10 grados de esa región anda por 60 vuelos o sea es inferior al 10% del tiempo la mayor parte del tiempo los avión se aterrizan con el viento venga donde esté porque el viento es necesario para la Ciudad de México se lo comuniqué también al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias con el recado de que yo no tengo acceso a Jiménez Espriu entonces según yo la Academia Mexicana de Ciencias debía de pasar ese tipo de información a Jiménez Espriu y demostrar que la Academia Mexicana de Ciencias está preocupada por problemas nacionales como lo he hecho con otros problemas yo soy el que más criticado el hoy no circula que no sirve para nada nunca ha servido y nunca servirá tengo 20 años peleando con esta edición pública porque lo que enseña es a memorizar y evaluo a memorizar la llamada la forma educativa no está en la forma educativa porque para empezar no requerimos una revolución educativa necesitamos una evolución educativa y esa evolución debe comenzar por las evaluaciones las evaluaciones nacionales que hace el enlace o que hace la prueba planea o la ceba lo que sea todas son evaluaciones memorísticas como quieren que los niños empiecen a razonar si los libros son memorísticos y los idiotas que hacen los libros de texto se equivocan tienen multitud de errores yo he revisado los niños naturales desde quinto o sexto año y están plagados de errores Josevina Vázquez Mota quiso ser presidente de la república y le heredó no me acuerdo cómo se llamaba el que sigue es un señor que ya se acaba de morir hace poco que también quiso ser presidente de la república y cuando me di cuenta que este idiota quería ser presidente de la república entonces hice un desplegado de 10 errores académicos de la SEP no del sindicato no de los maestros de errores académicos que son de los directivos de la SEP porque están en los libros de texto entonces lo que hice es que me lo publicaron la reforma de los universitarios pero me dijeron que no que me lo publicaban solamente como inserción pagada que estas dos páginas me costaban 100 mil pesos 50 mil pesos cada página me lo rebajaron a 33 mil pesos y los pagué con mucho gusto porque la universidad me lo permite o sea gano lo suficiente para darme esos gustos porque yo soy más universitario que el propio doctor que en este momento me están castigando por meterme en lo que no me toca según él pero yo digo que la ley orgánica es muy clara nos pide que trabajemos principalmente en problemas nacionales y que problemas nacionales más graves son que la educación la contaminación y ahora el aeropuerto pero como se darán cuenta me siento orgulloso de lo que hago y lo voy a seguir haciendo aunque a mis autoridades les den un infarto prefiero que les dé ellos sino a mí ¿alguna pregunta? ¿y por qué no y has tratado de hablar con noticieros como Carmen Azteca? en 2016 yo fui el físico mexicano más entrevistado por los medios masivos de comunicación en esa ocasión tuve 70 entrevistas 20 en los noticieros me entrevistó Sarmiento me entrevistaron me pasaba yo el día en las televisoras dando las conferencias a periódicos y noticieros bueno ese fue año el que mi consejo interno me consiguió el honor de ser el peor investigador del instituto de física soy el único que le bajaron su sueldo a la mitad con el pretexto de que no tengo estudiantes de tesis en los últimos 5 años lo cual es cierto pero yo no tengo la culpa que no tengo estudiantes y además el colmo es que somos 25 investigadores más los que estamos en ese caso yo soy el único castillado eso lo volví como impunidad en la UNAM se lo entregué a mi director por supuesto porque él es el principal responsable de eso y si no puedo colegir la UNAM ¿cómo voy a poder colegir el país? pero no importa yo sigo porque lo único que me queda si a mi edad no me puedo dar ese lujo un joven menos lo puede dar yo sí me puedo dar ese lujo nada más tengo que tener cuidado con mis hijos porque tengo tres hijos y los tres son investigadores de tiempo completo en la UNAM los tres son doctores en su profesión a ninguno le dije que estudiar le dije estudia lo que te causa placer porque si te causa placer en el interior llega solo lo vas a ver mejor que los demás y ellos vieron que lo que yo hago me causa placer en el sentido que sábado y domingo jugaba con ellos y yo creo que por eso acabaron de académicos pero sí consulto con ellos para que las represalias no las hagan sobre ellos sino que sea conmigo el pleito y ahorita a Jiménez no más tiene twitter le he mandado tres o cuatro twitter y no me contestó el presidente que me quería decir a José Luis Morán que me conoce personalmente no me contestó a él le mandé mi escrito diciendo cómo están todas las cosas lo he publicado en facebook en varias cosas se lo he mandado a Fernanda Tapia se lo mandé a Jorge Jarmiento se lo mandé a Alejandro de la reforma que me ha publicado un artículo con mi nombre pero con la dejando lo vamos cuando la he delegado ni siquiera me contesta entonces lo he sacado de volver a enviar con la nota de que me digan qué van a hacer porque si no lo quieren publicar tiene como ocho gráficas entonces no se presta para el periódico se presta para los universitarios para una revista que tenga gráficas porque mis argumentos básicamente son gráficos yo cuando firmo algo es porque hay una gráfica que me respalde todo lo que hago esta gráfica me dice esto para que la gente lo entienda y de hecho hice hasta un video de 13 minutos que se llama el aeropuerto que lo puse en mi página pero tiene apenas 22 visitas ayer lo subí a la página del sitio de física pero no sé si me lo vayan a subir porque tenía que pasar por la censura entonces antiguamente lo llevaba yo y en 10 minutos ya estaba en la página del instituto así tengo 144 videos en el instituto pero la mayoría son videos de tipo académico quizá mi peor fracaso fue el pleito que tengo con la SEP con el libro de quinto año de primaria en la sección drogas tiene una gráfica del consumo creciente de marihuana inhalantes y cocaína y al niño de quinto año sin decir los peligros de drogas les hablan del alcohol y del tabaco con los peligros le ponen una gráfica creciente en el consumo de esta cocaína que tiene un máximo y al niño de 10 años le preguntan ¿en qué año fue máximo el consumo de cocaína? ¿eso es relevante para un niño de 11 años? yo digo que no que es más él ni siquiera piensa en drogas en general a esa edad y en todo caso lo que hice fue buscar datos de muertos por sobredosis no los encontré para el país los encontré para 18 países de la Unión Europea en los cuales me encontré cuántos muertos por sobredosis y ahí me enteré que los que tienen más muertos por sobredosis son Inglaterra Alemania y creo que España estoy muy seguro pero los que tienen menos muertos por sobredosis son tres son este ¿cómo se llama este país que está buenísimo en la educación Finlandia es el otro no es gordo pero el tercero es Holanda Holanda prácticamente no tiene muertos por sobredosis a pesar de ser un país que vende la marihuana libremente desde hace muchos años entonces yo me oponía a que legalizar la marihuana pero después ves que Holanda no tiene muertos por sobredosis ya no estoy tan seguro de que sea bueno porque es el precio de sobreventa el que lo hace tentador entonces hice mi grafiquita de múltiples sobredosis le dije a la CEP use esta gráfica si le vas a decir algo al niño sobre drogas dile que te mueres si las usas eso sí lo entiende el chamaco eso no he logrado el apoyo de tres factores ni de tres presidentes me peleé con Jalderón porque el director de la CEP me mandó por un tubo del secretario de la CEP y entonces lo acusé con Soberón de que no me había contestado Soberón lo obligó a contestar y me contestó que me fuera por un tubo lo único que me aceptaron fue que en el eje vertical de la gráfica de las drogas no tenían unidades ya le pusieron unidades son niños por año cuando mi pleito era completamente diferente entonces le contesté a Jalderón que el secretario de Estado de la CEP él lo había nombrado con su dédito y por lo tanto él era responsable por las tonterías que hicieron sus gatos el patrón responsable por lo que hace el eje por supuesto que Jalderón dejó de comunicarse conmigo fue lo único que pasó no he logrado ni siquiera un rector de la universidad me ha apoyado si la nueva ciudad dice esa gráfica está mal cambia y lo hubieran cambiado los últimos tres sectores no lo han hecho en el actual menos en el actual algo bien bonito yo estaba muy de acuerdo con lo que decía pero en la práctica no está haciendo lo que tenía que hacer tiene que defender a México para que la universidad funcione y sirve ¿de qué nos sirve tener artículos publicados en revistas indizadas con temas que solamente competen al extranjero están distorsionando por completo toda la investigación mexicana porque todo el mundo quiere tener SNI 3 SNI 2 pero eso solamente lo logras si pertenes a una camarilla que son los que están dentro de ese comité orgullosamente yo tengo SNI 2 desde hace muchos años pero me creio que tengo más capacidad que mucha gente que están de SNI 3 pero prefiero mantener mi integridad a venderme por un SNI 3 no me han llegado al precio quizá tenga el precio pero prefiero quedarme con la duda por lo pronto con lo que gano es suficiente aún con la mitad de mi salario gano lo suficiente y es más me estoy peleando con conciliación de arbitraje que eso es una arbitrariedad de que no se vale que le castiguen a uno por cosas que no dependen de uno y esto está el alineamiento de la institución de física que aprobó el rector que le pregunté al rector si estaban bien hechos le pregunté a la abogada general si eso no le daba la ley orgánica y le pregunté a los otros hechos universitarios y los tres me contestaron como si fueran cantifes yo les pregunto una cosa y me contestan otras completamente diferentes así no puede haber diario no tiene sentido así es como describí que el artículo octáforo constitucional es una burla el artículo octáforo constitucional obliga a las autoridades a contestar tus peticiones pero es todo lo que los obliga desde dos presidentes un rector y un director de instituto de física me han contestado cartas en respuesta a su petición de fecha tal lo mando por un tubo mis argumentos no los contestan para nada ni los tocan publiqué un desplegado pidiendo a los diputados que agregaran una frase al artículo octavo que dijera si la petición contiene argumentos estos deben ser refutados o aceptados así de simple es el el cambio que había que hacer pero por supuesto me mandaron por un tubo y sigo gastando en desplegados porque creo que es la única manera aunque ahora las redes sociales están trabajando un poco mejor entonces ahora publico más bien en Facebook y en Messenger todas mis quejas y mis críticas para ver si les llega y ahí ya se hacen caso al menos que no me cueste bueno pues muchas gracias por su tiempo bueno entonces si están interesados en esto me mandan un correo y yo les mando el pdf son 20 años de escribir placeres del pensamiento en el boletín muy bien por lo de cómputo por lo demás por las cuestiones yo digo que somos mexicanos y tenemos que cambiar este país porque este país depende de nosotros se lo va a chupar depende efectivamente mucho de lo que digamos pero tenemos que enseñarles con la verdad que se den cuenta que no se van a hacer afirmaciones que no estén respaldadas la SEDEMA dice que es una maravilla y calcula en millones de toneladas las reducciones en las emisiones es un cálculo falso todo lo que hacen es calcular se acaban medio millón de coches ellos consumen tienen que tener gasolina y esa gasolina convertida en emisiones sería tanto se les olvida que medio millón de coches fuera de circulación son 800 mil personas que usan el transporte público que contamina más y esas emisiones no las toman en cuenta calculan como si la gente se quedara en su casa soy idiota de SEDEMA dice desde hace 30 años dejé de ser su asesor porque me molestó mucho quebrar de izquierda le pagara aquí en el instituto una millonada para que le dijera que la SEDEMA funcionaba que por supuesto lo dijeron pero yo era asesor de ellos cuando estaba en esta cosa y les dije inmediatamente eso es la tontería más grande que han hecho ustedes porque va a pasar lo mismo que pasó en el 89 que la gente no se queda en su casa tiene que tomarlo en cuenta me dijeron los taches y microbusas de todas maneras circulan no es cierto circulan pero es diferente un taxi sobrecargado aún no puedo vacío es más el aire lo demuestra en todas las millas del aire jamás ha bajado la contaminación es más el 16 de marzo no lo olvido porque ese día hubo un viento espantoso y fue el día que escogieron las autoridades para sacar de circulación al 20% de todos los coches el 15 hubo mucha contaminación el 16 aplicaron su 20% a todos los coches tuvieron los nuevos el viento de los dos días fue muy parecido y la contaminación también demostraron ellos qué mejor prueba tienen que 20 mil 20% de todos los coches casi un millón de coches sacados de circulación el tráfico mejoró pero la contaminación no bajó nada me dieron la razón con un experimento que yo no me debía proponer ellos lo hicieron y ni así ni siquiera Mario Molina me hace caso dejó de hablar de Mario Molina pero mis años me permiten mandarlos por un tubo a las autoridades porque no puedo hacer nada que me dé miedo bueno sí me da miedo que me maten han matado a menos gente por 100 millones por 100 mil millones de pesos yo debo costar con unos 50 mil pesos que me maten por eso me interesa dar a conocer esto del aeropuerto ampliamente para que ya no haya tentaciones para matar mientras no más yo veo el que lo diga lo más sencillo es matar y ahí muere el asunto pero por eso me interesa me urge publicarlo en algún medio masivo de comunicación para que se pierda el incentivo de que lo puedo callar y ya desaparece la vida es bella hay que disfrutar prefiero seguir viviendo que lo diga no 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 no